La localidad de Iznájar presenta para los días 22 y 23 de octubre la fiesta de la BBC, una fiesta donde las bodas, los bautizos y las comuniones serán los protagonistas en el barrio de la villa. A la presentación del evento han asistido Manuel Carmona, delegado de Empleo y Fomento, Ana Carrillo, presidenta del Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, López Ruiz, alcalde de Iznájar, Jorge Delgado, gerente del Hotel Caserío de Iznájar y Mariluz López, gerente de Wedding and Event Planner. Esta idea surge de tres empresarios del pueblo que están relacionados con estos eventos y la idea surge porque creemos que Iznájar tiene unas características muy especiales para la celebración de tanto bodas, bautizos como comuniones. Además de que existe una gran variedad de empresas que están relacionadas con este sector y que a través de estas fiestas se pueden promocionar y enseñar todo su trabajo y captar más clientes, que esa es la idea. La palabra fiesta no es una casualidad, simplemente porque no queremos hacer una feria de muestras al uso, simplemente queremos darle un ambiente muy festivo en el que durante dos días todos los expositores van a tener un papel muy participativo dentro de las fiestas de la BBC y desde los niños hasta los mayores van a tener dos días cargados de actividades donde no solamente los expositores mostrarán su producto de una manera teórica, sino que además tendrán la oportunidad de poder mostrarlo de una manera física. Entonces pues desde la mañana habrá actividades para los niños, promovidas por los cuentacuentos y los animadores hasta una fiesta final que digamos que vendría a ser el símil de una barra libre, pero benéfica. Todo lo recaudado en esa fiesta irá para una asociación. Exacto, y bueno, la verdad que creemos que van a ser dos días muy bonitos en un entorno auténticamente maravilloso y en un entorno muy difícil de encontrar en cualquier otro punto de la provincia y que seguro, seguro, seguro que le aportarán un montón de ideas para las personas que en el futuro tienen una celebración de este tipo por delante. ¡Gracias!